Carlos, primero felicitaciones y después contale a la gente cómo se dio el partido de hoy, que ganó la quinta. Bien, muy bien, gracias. No, bien, realmente se jugó muy bien. Tuvimos muchas ausencias, pero los que jugaron los pudieron reemplazar muy bien. Fuimos muy ordenados, inteligentes y una de las cosas que siempre les pido, que sean solidarios, que colaboren siempre con el compañero, que se multipliquen cuando no la tenemos y que intentemos jugar cuando se puede. Hoy por momentos se hizo un muy buen primer tiempo, respondieron muy bien, los de arriba fueron simples y efectivos cuando tuvimos. Y en el segundo tiempo, ellos se vinieron un poquito más arriba y hubo que meterse un poco atrás, pero se defendió muy bien y no tuvimos sobresalto. Algún gol más podíamos haber hecho, pero lo más importante es que se jugó muy bien hoy. Hoy realmente vi un equipo. ¿Tiene la particularidad la categoría que ganó los dos partidos de visitante? ¿Le está costando de local? Sí, sí. Que a veces tenés que inculcarle de jugar bien en todos lados, quiere decir que no hay que desentenderse de la marca, del sacrificio. Y a veces cuando salimos a buscar el partido más adelante, dejamos espacios que después nos cuestan. Y también a veces, me dije rival, posiblemente los que hemos enfrentado de local fueron los más incómodos con respecto al juego. En el partido anterior nos costó, pero yo aposté más arriba y fue culpa mía. Tendríamos que habernos hoy armado algo como lo de hoy. En el club, individualmente tienen grandes jugadores. ¿Le falta en lo colectivo? Aunque ya hace dos años que estás con la categoría y han crecido bastante. Mirá, para que te des una idea, de este año, nosotros, 2001, ha inscrito para jugar 31 jugadores. Hoy teníamos solamente 14 de disposición. Te cuesta siempre armar por distintos motivos, te cuesta armar el equipo. Hoy de 5 o número 2, no podés jugar ninguno. Todos lesionados. A veces ponés de eso. Y cuando no podés armar dos o tres veces seguidas al mismo equipo, te cuesta. Pero todos los chicos están en la etapa formativa. El objetivo de este torneo, tanto en lo grupal, en lo colectivo, tu objetivo con el club todo este año, ¿cuál va a ser? Bueno, en este torneo, posiblemente, yo esperaba, estaba un poquito más arriba, creía que íbamos a tener algún resultado más que nos tenga peleando un poco más arriba. Pero bueno, por todo lo que pasó, a veces el objetivo queda de lado y bueno, esperaremos en el segundo torneo, pero es una categoría que tiene que ser protagonista. Y la idea es que los chicos no sean de quinta, estén creando para cuarta, reserva y primero.